Hola, hoy estoy haciendo un vídeo, jugando con un youtuber, y este es el youtuber, es ProCraft, digo no, lo siento, me olvidé, me puse a grabar rápido porque vi... ¡Espera! 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 ¡O la tiro la lava! ¡O la tiro la lava! En su equipo, así que voy a probar, y jugar, y que no me maten, porque yo estoy haciendo mucha suerte, que juegue, y no sé qué ha pasado, y a la primera que juego me matan. Y me sacan la cama, ¡urra! ¡Qué suerte! Voy a cerrar la mantirrita, venir por aquí... Así que voy, y voy a esperar que no me maten, porque eso sí, ahora sí, ya me muero. Voy a intentar hacer una técnica, que es esta, como me quieren matar, voy a venir por aquí... Voy a hacer esto, quería bloquear el puente, voy a llegar a la zona del medio, y lo siento mucho porque antes estaba haciendo el vídeo, y se me borró, así que estoy siguiendo con él. Esto es la parte 2, que iba a ser parte 1, pero como no fue muy bien, la parte 1, así que... Esto es la parte 1, ahora... Y los... ¡Hola! ¡Querido amigo! ¡Ja, ja! No sé por qué me ha empujado, pero no sé... Yo soy muy bueno... Bueno, no mucho... ¡Ya! No me he grabado... Me he grabado... Me he grabado... Me he grabado... Me he grabado azul... A ver... Con el youtuber... Y no... Por pena no... Y por los del Discord no puedo hacer nada... Va... Aquí si hay alguna notificación... Lo siento mucho... No puedo hacer nada... Espera un segundo... ¡Ah no! ¡Espera! A por el Enderman... Primero... Primero a por el Enderman... Ahora ya está todo bien... Que me ponía una notificación de algo... Lo siento... Voy a... Hacer esto... ¡No! ¡Me va a matar! Click, click... Click, click... Otro click... Esto aquí... Una TNT... Y una más... Todo lo que necesite... Click, click, click... ¡Eh! ¡Primera moneda Enderman! Click, 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 click... Eh... Otro click aquí... Aquí... Y a... ¡Wow! Me dio un... Me dio un... No... Vale... Voy rápidamente... Yo no soy el... No soy de los más expertos en Bed Wars... Pero voy a intentar lo que pueda... Así que perdonen si... No soy algo... No soy el mejor en esto... Y en Youtube tampoco... Estoy intentando lo mejor de mí... Estoy haciendo ahora mismo... Una pelea... Con... Un compañero de clase... De quien tiene más suscriptores en Youtube... Y me va ganando... Por... Unos 20... 30... Y estoy intentando... Ganarle... Pero no sé cómo... Y lo estoy intentando a tope... Así que... Por favor... A apoyar mis vídeos... Con vuestro generosísimo like... Que me ayudaría un montón... Y voy en esta armadura... Yo no... Hacer esto... Y ya... Es que si... Visteis algún vídeo mío... Ya habéis visto... Que no soy el mejor... En saltos... Ni en nada de vernos... No sé... No sé... No sé... Voy a huir... Lo sé... Bien un rojo... No sé... Fue muy bueno... Toda... Toda... Y... Mi compañero podría haber sido otro... Así que... Vamos a esperar un segundo... y he vuelto que queria ver de que tipo era el youtuber, es el amarillo, donde esta la cama amarilla y eso es amarillo la suerte que tenia aqui, pillo el esqueleto voy a coger un poco mas de altura me destruyen la cama tan pronto si y ahora ese viene por mi asi que voy a ir directamente y voy a probar que si yo no gano voy a intentar que los demas no ganen ya se que tengo la partida perdida y mi compañero ya muerto que era repito no soy el mejor asi que quizas esto vaya a salir mal como por ahi pasa mucho por ese puente voy a probar y sabotearlo de una manera malvada asi esto 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 no llego persona dorada un segundo un segundo lo siento lo siento un segundo vino mi madre y ahora otro segundo espero 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 que no pase nada lo hice lo hice lo hice burba burba no hay nada de que ocupas y ahora que dame pues si dame la montura de una vez a ver dame el hierro y te doy la montura déjame ver la montura mucho que lo que necesito yo puedo dar a ver vale si que la tiene la ultima manzanita dorada que me da regeneracion los corazones extra que necesito el shocker otra vez a ver tambien me saco estos son mas peligrosos que nada asi que vengo por aqui me ordeno el inventario un poco de las tres cosas que tengo y vamos y no cuando voy a matar a alguien se acaba la partida la mala suerte que tengo yo y los marques tan youtubers y no ya me iba de la mala suerte que tengo he estado he estado practicando un poco el tntjump en un servidor mi hierro esto es una partida mi hierro me lo has robado pero esperen un segundo esperen un segundo si si eres youtuber y no sabes mucho pues le sera facil nos vamos para que juega a ver por aqui para que juega nooo espera un segundo 200 yo creo que el video va a acabar aqui pronto en mi canal voy a hacer un video de hcf en clash mc que es un gran servidor videazo que estoy haciendo yo lo consegui por suerte vaya diamantes es un videazo asi que bueno esta sera la ultima partida que vayamos a jugar para otros si pero para mi país ya son las 11 y me voy a acostar ya y lo siento mucho porque no puedo hacer muchos videos ahora que es verano lo intentare mas a menudo pero solo tengo un dia a la semana para hacerlo si quizas un video a la semana es lo unico que puedo hacer lo siento mejor que la piedra un segundo voy a ver lo siento pero ves que no soy el mejor haciendo videos pero intento todo lo que puedo y en la pelea esa que dije hay cuatro personajes jugando en la pelea cuando lele y cuando sale mi amigo es el primero yo soy el segundo otro amigo otro el tercero y otro el cuarto asi que cuando la tenes estoy intentando todo lo que puedo asi que porfavor si lele me regalan su genero carabazas 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 Pronto va a haber un video de hcf que va a ser de los comandos y luego otro de los kits y luego habrá videos jugando hcf después de explicar como se juega. Voy a ir a matar. Este es el episodio 1 y espero que haya muchos más porque para mi jugar es divertido. El video está divertido y ver videos de otra gente es divertido. Espero que a vosotros se me los guste. Bueno, me piro. Ya lo tengo en cama. Voy a despedirme de la mejor madre. Ah no, es un juego. Es un juego, yo venga. Bueno, a lo que hay. Chao. Hola. Hoy vamos a hacer un video de YouTube. Y hoy estamos en el server que yo tengo y vamos a intentar hacer alguna cosa y vamos a intentar hacer una casa o conseguir equipamiento. Si llegamos un día de seis escritores, haré un día que yo creo que no llegamos, pero si llegamos antes de que acabe el año, haré un super video hablando sobre preguntas que podréis hacer en los comentarios que voy a activar, voy a intentar activar. Así que, chao.